Muy bien, hora de hacer el meta. A ver si sale bien la cosa. No tengo ni idea de cómo va. Voy completamente a ciegas. Bueno, miento. Vi un poco del boss final. Unos consejos básicos. Vale. Están todos apriñados ahí abajo. Así que vamos allá. A ver, como esto no. Como esto. Ah, bueno, me decían que como esto podría ir más rápido. Psss, pero el descontrol no me arrenda. Esto lo visto. No sé hasta cuándo voy a tener su mano. Arriba. Voy arriba. Pues extraña de no saber. No sé que esa marca ya no me vale. Estoy yendo por las ramas, jaja, chiste fácil. No, 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 no. No, pero si están yendo para allá Entonces, ey, no bajes tanto Ahora caes Este tío está pateando para adelante y para atrás Bueno, aquí parece que hay un evento ¿Guerdos al terreno? ¿Guerdos para gorbas? Vale coño que simpático sube a pirar el tío puede ser que esté repartiendo a la gente por aldeas o algo así está haciendo pings ni idea catorce ostras, una hora vale pues nada, pillaré solo los ofensivos una otra más vale, ahora sí tengo suficiente Voy a aprovechar que están más o menos parados para pillar ese punto de dominio. ¿Qué tal vez este punto de interés? Ese punto de interés seguramente también me permita pescar un poco. ¿Qué tal vez? ¡Suscríbete! o es que suerte estar con tuerca pero no sé si no están haciendo los hilos no hay algo muy mal si, esperamos de que la tuerca es gerencia es un guiño almohada negro en el guild wars 1 venía por aquí a probar almohada negro que buena no 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 que invigorating ¡Suscríbete! 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 ¡No escape! ¡We are finished! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto es esta ya que? Cuánto es esta ya que? Vale, debería empezar en dos minutos el meta de lento. Creo que voy a aprovechar este punto de ruta. Si me dejan. Empiezo a pensar que me van a alejar. No tiene pinta, ¿no? Hay una colección ahí también. No tiene pinta, ¿no? ¿En serio? Sé que es rudo, pero es decir, es una persona que se construyó de árboles. Sé, ¿no? ¿Qué es el siguiente? ¿Una persona que se construyó de árboles? Vale. Está interesante. Yo creo que ese tipo de historias, de explorar y tal, son las que deberían utilizar para... cuando meten las especializaciones de élite. Para darle un poco más de... un roleo. Pero bueno. Aparte que hay fiesta allá. Están muriendo. Se ha visto una caravana dejada cerca de la puerta dejada. A ver, eso es por abajo, entonces nada. A ver, lo que puedo hacer rápido es... teleportarme hasta el Liderist. A ver, ¿no? No me da la... Vale, Mori Village. Eso sí que sé dónde es. ¿Dónde era, qué? Ajá. Muy bien, ¿qué ha pasado aquí? Busca pistas en la primera zona de la búsqueda. No, por eso no puede ser el vent. Simplemente han empezado algo. Busca pistas en la primera zona de la búsqueda. ¿Qué es nuestro objetivo? Do lo que siempre hacemos. Descubra y mantengan a los bystanderos seguros. No, necesitamos hacer más. Esta es nuestra oportunidad de empujar las garras de Echo Ball. No tenemos los recursos. Zuru está correcto. El suicidio está en el medio de una guerra de garras. No estaríamos en el medio. No estaríamos en el medio. Estaríamos manipulándolo desde los lados. Hey, Yumi, somos protegidos, no policía. Echo Ball no tiene autoridades, porque Echo Ball no quiere autoridades. Pero no esperamos que una ciudad de Tengu. No entiendo eso. ¿Cómo podemos decir que estamos protegiendo las personas cuando las garras terrorizan los diariamente? Echo Ball es un territorio libre. Pero cuando la libertad viene a la costa de todo el mundo, alguien tiene que empujar de vuelta. Estoy con Yumi. ¡Ey, Tillerate! ¡Ey, Tillerate! ¡Ey, Tillerate! ¡Ey, Tillerate! ¡Ey, Tillerate! Beating all the one. Who knows that. Fine. El Brotherhood made their first move. They're marching for Acroba, a Kursic outpost in Speaker territory. No sé si están ahí, será por ahora, ¿no? Es por ahora, por ahora ¿Dónde está esa historia? Vamos a hacerlo, no tenía culpa de nada, pero... Está la mejor cruzada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos a la parte! ¡Vamos a la hora para esto! ¡Incure it! ¡No! ¡No! ¡No, mira qué verdad! Ahora hay un punto de vista que ya trae ¿Vas hacia ahí? Sí Ahora es ahí arriba ¡No! ¡Found where the Speakers are building their bombs! ¡Out by the Ultram Mines! ¡Security's light! ¡Could bust up the operation pretty quick! I knew I would see this A lot of refugees just arrived at Mori The Jade Brotherhood took their village Orielle, it's being patrolled by some of those extra-tough mechs ¡Oh! Vale, saquemos el grupo, pero... Quiero irme... Acoger a este punto derrota Y si le paso mucho yo a esto, es que vale Oh ¡Suscríbete! 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 ¿En dónde estás? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están? 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 ¿Qué? clic ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora ves! ¡Ahora ves! ¡Ahora ves! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Por qué estábamos a ver si estábamos a ver si estábamos. Bueno, estábamos a ver si estábamos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vitality restored! ¡Watch out! ¡Viva un Más! ¡Viva, gracias por pounder! ¡Isabe a si estábamos! ¡Lo has durante un H cada metano! ¡A differ a sear. ¡Chfield! si de verdad ufff al límite no se si no combatamos vale ¡Suscríbete! ¡There's a build! ¡Oh, no! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya pertenece algo! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora si es que no lo voy a apuntar, ahora tengo que apuntar. Ahora que se va y se va de combate, permiten lanzar esto por si acaso. Que no me hacía nada. No, 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 no. No lo voy a apuntar... esto voy a matar muy probablemente voy a matar casi vamos 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 ya está voy a caer en la cara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, no habrá nada más de lo que habrá que hacer para que los dos dos se descanseguen. Si te metas las mentes de la compañía de la compañía en el problema, nos tendremos que resolverlo en minutos. Y tus soluciones son más probable que no nos enviaran más cerca de Oblivion. Me necesito estar ahí para asegurarme de que eso no suceda. Eso es probablemente lo mejor que estoy obteniendo de los dos dos, ¿verdad? Bueno. Esto fue el metalvento. Vamos a ver qué cayó. Qué cayó. Piedras únicas, gracias. Sí. Materiales raros. Vamos al cetroeste. Que sea por acá. Chila masticada. Un botín de acobal. Vale. Y ahora ya los restos reciclable. ¿Esto qué es? Vale. Genial. Seguramente para reciclar también. Seguramente para reciclar también. Target destroyed. Vale. Y fuera. Y fuera. Vale. Pues esto fue el meta. Como iba diciendo. Bantas peleando. Haciendo que la energía del vacío se vaya de madre. Y finalmente. Y finalmente. Batalla contra un mecha poseído. Gracias. Gracias por ver el video.